Nuestro mundo ha cambiado. No podemos mirar para otro lado. Es hora de que reaccionemos. ¡Despierta! Es hora de que asumas tu protagonismo. Hoy nos encontramos con... Pero aún estamos a tiempo. Aprendamos juntos. No te limites. Tú puedes. Móvil tu mente. Nuestro mundo es maravilloso. Bienvenidos a la Expo Normal 2023. llo. Alлекša Viva! 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 Gracias por ver el video.